Bienvenidos a este canal, espero y se encuentren sumamente bien. El día de hoy estaremos platicando sobre la telenovela La Madrastra, lo que estaremos viendo para la producción del día de hoy. Así que si llegas para enterarte, has llegado al lugar indicado. Así que acompáñame y entérate conmigo sobre todos los detalles. Esteban, a pesar de ser un hombre bastante protector de su familia, siempre vela por el bien de los demás. Además, este se va a encontrar sentado en la mesa compartiendo con toda su familia y va a dar una noticia que pondrá bastante nerviosa a Paula. Estará hablando de Lucía. Dice que Lucía ha salido con Álvaro. A todo esto, Paula se pone nerviosa y va a derramar algo sobre su vestimenta. Lucrecia, a todo esto, va a reaccionar también un poco nerviosa y le va a preguntar si acaso las cosas han salido bien o cómo ella se siente. El ambiente se ha puesto un poco tenso, pero hay algo que la señorita Lucía, al parecer, está escondiendo, ya que ésta también pretende salir y estar con alguien más que no es el señorito Álvaro. Asimismo, como estábamos hablando de Lucía, Lucía, al parecer, le va a hacer un cortejo a Omar diciéndole que éste se ve bastante hermoso. Lo que ella no se imagina es que Osmar está enamoradísimo de Marcia. Marcia se estará encontrando con el padre José y comenzarán a hablar. Ahí es donde ella va a encontrar a sus tres hijos. Obviamente que estos jóvenes no lo saben. Hugo, Rafa y la otra chica estarán encontrándose con ella. A todo esto, ella le va a invitar algo de comer y le va a decir que le dará la galleta de mantequilla que tanto a Hugo le gustó cuando era niño. Asimismo, él lo confirma. A todo esto también vamos a ver cómo Lucrecia se encuentra preocupada y le habla a Esteban sobre lo que Marcia va a hacer y que se ponga a las pilas, ya que ella puede decirle la verdad a sus propios hijos.